Minutos. Mi nombre es Loreto Cristina Vallejos Dávila, hija de Ana y Víctor, hermana de Javier, madre de Mario, Amanda y Elena, esposa de Mario, prima, amiga, nuera, profe, tía y ahora compañera constituyente. Crecí en Gómez Carreño, una población de los cerros de Viña, en medio de un peladero de tierra, lejos de las luces del festival y las playas del verano. Una población llena de desigualdades y carencias. Vengo de una familia que puso toda su esperanza en que la educación podía entregarle a sus hijos su mejor futuro. Primos, primas, hermanos, mi compañero, mis amigos, todos fuimos la primera generación en ir a la universidad. Familias que no conocieron oportunidades, sino que la obligación de repetir una rueda perpetua donde no había nada más que hacer que ser obrero, limpiapisos, vender seguros de autos, arrendar departamentos en el verano, comprar cacharros de greda de Pomaire para venderlos en la feria del barrio. Vengo de la desigualdad de un sistema que no le dio la oportunidad a mi familia para recuperarse de una crisis económica y que en el año 99 obligó a mis padres a ser migrantes ilegales en Estados Unidos porque simplemente no había futuro aquí para ellos. Vengo de un grupo que nunca tuvo la esperanza de nada, pero que secretamente anhelaba que algo cambiara. ¿Cómo nunca nos iba a tocar algo? ¿Cómo iba a ser posible que nunca nos fuéramos de vacaciones juntos, papá? ¿Cómo es que nunca te pudiste tomar un descanso, mamá? Vengo también de Olivar, un pueblo hermoso al lado del río Cachapual, donde ahora crecen felices mis niños y donde todos los días mi Mario juega con ellos en bici. Vengo de Codewa, de Rengo, de Doñigüe, de Mayoa, de Mostazal, de Graneros, de Quinta de Tilcoco, de Coinco, de Coltauco, de Machalí, de Requinua, de Rancagua, de zonas rurales que ahora ruegan por la protección del agua y los bienes naturales, hermosos que les han quitado. Con mínimas oportunidades de participación y donde las viviendas escasean, donde la agroindustria alimentaria y la minería seca sus ríos y las está transformando en zonas de sacrificio. Algunos de ustedes podrán pensar que mi historia está llena de resentimiento, de rabia acumulada, de amargura. ¿Se puede tener una visión positiva del mundo en medio de tanta desigualdad? ¿Es posible crecer así sin querer cambiarlo todo? Siento que mi historia es tan común como la de muchas mujeres en este país. Cada día nacen niñas que crecen en entornos similares a los que yo viví. Yo tuve una oportunidad en la vida, solo una, ser profesora, educar, inspirar, acompañar, compartir saberes, crear espacios de crecimiento, de pronto todo tenía sentido para mí. De la mano de la historia podía ayudar a tantas y tantos a tener una mirada diferente hacia un futuro que de pronto podía salvarles a ellos también. Creo en la educación no porque sea mi trabajo, creo en la educación porque me cambió la vida, me salvó, me devolvió la esperanza que yo podía hacer algo que importara y en eso descubrí mi vocación. Chile necesita refundar su educación, necesita tratar amorosamente a sus niñas, a sus profes, a todos quienes trabajan en las escuelas. Necesitamos una educación verdaderamente transformadora. Nada de lo que podamos escribir en esta constitución tendrá sentido alguno si no cambiamos la manera en que aprenden las niñeces de este país. Necesitamos una educación no sexista, inclusiva, ecológica, una educación sexual integral, respetuosa de las identidades sexogenéricas, una educación espiritual que nos permita conectarnos con la trascendencia de nuestra propia existencia, una educación respetuosa de las comunidades que les permita decidir qué y cómo quieren que sus niños y niñas y jóvenes aprendan. Una educación libre, alegre, sonriente, rebelde, soñadora. Un Estado garante que se haga cargo orgulloso de la responsabilidad de abrir la puerta a un nuevo paradigma que deje entrar por primera vez a las y los educadores del país. Que todo Chile hable de educación, que la juventud nos diga qué y cómo quieren aprender, que la educación vuelva a ser curiosa, gozosa, que sean cuidados, que sean amados, que sean ciudadanos críticos, reflexivos, que se baile, que se toque música, se juegue, se haga deporte, que se cocine, se pinte, se haga ciencia, que se hagan obras de teatro. ¿Será mucho soñar? ¿Se podrá incluir todo esto? Para eso estamos acá. Cuando el 4 de julio la señora Valladares dijo mi nombre, una emoción me conmovió profundamente y recordé por qué estoy acá. Todas las veces que alguien me dijo que no podía y que soñé ser algo importante. Las noches sin ustedes, papá y mamá. La ausencia de mi tío Manuel. Recordé a mis hijos y a mi amado Mario. Recordé los abrazos de la gente que votó por mí y me entregó su confianza el 15 de mayo. Recordé que vengo del anonimato, de los patipelados que nunca pudieron participar en nada similar en Chile. Recordé la lucha compartida, el grito contenido que nos une y el anhelo de que todo esto sea bello, posible y urgente. Arriba las y los que luchan, nunca más sin nosotras, ahora y para siempre juntos. No nos suelten compañeros en las calles, los necesitamos para estar acá. Muchas gracias. Aplausos.